Ahora vamos con un platito, no es muy de mi tierra, patatas con choco. Tiramos ya para la zona de Andalucía. Bueno, unas patatas con choco que si me llegan a oír los andaluces me matarían, ¿no? Pero bueno, es un aire diferente, pero no deja de ser el típico guiso de patatas con choco. Tradicionalmente, el choco, ahí está, con su vinito, bueno, bueno, espectacular. El guisito tradicional en la receta sale perfecto. Pero luego, ahí viene el kit de la cuestión, vamos a separar las patatas. Las vamos a hacer un puré, vamos a hacer una causa limeña, que no deja de ser un puré con ají amarillo. Y vamos a coger ese choco que hemos guisado, lo cortamos en daditos muy, muy, muy pequeñitos. Y se lo añadimos a la patata, a ese puré de patata, a esa causa limeña. Y hacemos unas bolitas, que las vamos a temperar en el horno. Por otro lado, cogemos el choco sin haberle hecho nada y le cortamos. Le cortamos en cuadraditos, le dejamos sin desprenderlo del todo. Daditos para que haga forma y lo quemamos. Yo lo voy a quemar en el wok. Vosotros lo podéis quemar en la sartén, lo podéis quemar donde queráis. Sartén a toda leche, que tenga ahí rock and roll, y lo apoyamos. Sabéis que el choco, si se pasa de cocción, queda chicloso. Y si no llega a la cocción, queda chicloso. Entonces tiene que tener el punto justo, o mucho, mucho, o nada. Lo quemamos sencillamente por la parte externa y por dentro que quede súper, súper jugoso y se va a quedar enroscadito. Ponemos la causa limeña, ponemos el choco y echamos un poquito de tinta liofilizada alrededor para darle tema, para darle sabor. ¿Queremos hacer una mayonesa? Una mayonesa de tinta, una mayonesa, una lioli de albahaca, una lioli de lima, lo que queramos. Un toque fresco, le viene genial. Unas huevas de arenque y listo. ¡Platazo!